Bienvenidos a este mini episodio detrás de cámaras, regularmente tengo algunos minutos antes de salir al aire y grabar el programa y quiero aprovecharlos para compartirte mi vida geek y ponerte en contacto con materiales y contenidos que pueden ser de tu interés. Por eso en el video pasado te puse en contacto con la app de Speed Force Amino, que es una comunidad exclusiva para fans de Flash, pero muchos de ustedes me preguntaron si dentro de esta aplicación existen otras comunidades especializadas y si las hay. Amino Apps es un mundo de posibilidades infinitas. ¿Qué te parece si te acercas y te las muestro? Como puedes ver hay más aminos y cada día se crean más, así que lo único que tienes que hacer es entrar a esta sección y escoger lo que más te guste. Solo te advierto que la primera vez que entres a este apartado terminarás uniéndote a todas. Tengo una semana adentrándome a la comunidad de Speed Force Amino y sinceramente me es muy útil porque así me entero de cuáles son los temas que te interesan. Por ejemplo, apenas estaba por ver un nuevo promo televisivo de las series de CW de Flash, Arrow, Legends of Tomorrow y Supergirl y en la aplicación ya habían hecho varios análisis del mismo. Por cierto, si tienes oportunidad busca este blog en donde se habla sobre los cómics que tienes que leer antes de ver la temporada número 4 de Flash. También me encanta realizar las encuestas y darme cuenta que tenemos gustos muy parecidos. Pero lo que no puedo resistir son los aminoquiz, de hecho acabo de ver uno y lo tengo que contestar inmediatamente. Realmente me he vuelto muy adicto a ellos. Aunque contesté todas las preguntas, solamente superé el 72% de los participantes y estoy en el lugar número 7 del top de jugadores, así que definitivamente tengo que tuitearlo porque me estoy enfrentando a los fans más hardcores de Flash. Por cierto, quiero mandar un saludo muy especial a todos aquellos que me compartieron su Amino Speed Force. Ya me suscribí a sus videoblogs, así que voy a estar muy pendiente de sus publicaciones. Si te interesa formar parte de esta comunidad, te dejo los links de Amino Speed Force en la descripción del video. Me despido porque ya tengo que comenzar el video de noticias. Besos en療men. ¡Gracias por ver el video! Gracias.